Don René Camacho, ¿quién es la Arrolladora Banda de Limón? Pues la Arrolladora Banda de Limón es una banda que el público la hizo. Está por el público y está por René Camacho, la Arrolladora Banda de Limón, también. Por la insistencia de René Camacho, pues gracias al público que creyó en la Arrolladora y creyó en René Camacho. Esa es la Arrolladora. Don René, vámonos por el principio. Antes era nada más la Banda de Limón y después vienen las dos vertientes. ¿Hubo alguna discrepancia con Don Salvador? ¿Qué pasó con Don Salvador? Pues mira, cuando yo entré a la banda, era una banda donde estaban todos los señores grandes, los fundadores. 1969 fue. Entonces, pues llegó René Camacho a la banda y pues ya con la inquietud que yo traía de que me gustaba salir a trabajar. Yo tenía mucha inquietud ahí en la banda. Entonces llegaban personas a contratar la banda y de repente yo agarraba los contratos y había una persona que se llamaba Salvador Tirado, de representante en la banda. Entonces yo me veía en la necesidad de llevarle a los clientes a veces donde él estaba conviviendo con otras personas. Entonces ya al poquito tiempo me dijo, ¿sabes qué? Tú haces buenos arreglos en la banda, ya no me los traigas, tú arréglalos en la oficina y arregla el contrato. Dice, se te respeta. Así me dijo. Entonces la inquietud mía era escalar y escalar y escalar. Entonces los señores, los fundadores de la banda, pues no querían salir a jiritas así a Tepí, a México, a Guadalajara, porque decían, oye, pues estamos ganando lo mismo que el Mazatlán, mejor nos quedamos en Mazatlán, decían ellos. Y eran unas personas que les gustaba trabajar en Mazatlán y irse en la tarde, ya en la tardecita, después de lo que cayó de chamba, al pueblo, al Limón. Entonces se iban para allá y ya después, al poquito tiempo, me dijeron, mira René, dice, nosotros no somos para esto, tú síguele, tú síguele. Y uno a uno se fueron retirando de la agrupación y pues yo me iba quedando ahí, no la inquietud mía. Y pues logré, logré hacer clientes en Tepic, en Vallarta, en Guadalajara, en México. México es bastante grande para el mercado de lavanda. Entonces, íbamos a Milpa Alta, íbamos a San Gregorio, a Neza, todas esas partes de por ahí íbamos a trabajar. Y pues ya se fueron retirando uno a uno y pues ya metía otro integrante y metía otro, metía otro. Y pues yo me estuve quedando ahí en la dirección de lavanda. No más que yo, como siempre, siempre fui una persona muy precavida para hacer las cosas. Y la gente me conocía a mí, los empresarios. Yo me sentaba en un estudio de grabación a dirigir y a mí me conocían como el director de la agrupación. Entonces, si se vinieron problemitas después, como en toda la familia de los grupos, de las bandas, se desintegran, que por esto y por este motivo, algo pasó ahí en la banda. Que estuvimos en un baile en Concordia, Sinaloa, y me dejaron tirado ahí. La primera tanda se tocó y los inconformes se vinieron a Mazatlán y me dejaron tirado con el baile. Yo, como Dios me dio a entender, salí adelante. Busqué músicos ahí de los grupos que estaban alternando. Y en el momento. En el momento. Y pues todo el mundo se sabía las canciones de la banda El Limón. Entonces, yo salí al otro lado con ese baile. Y ahí empezaron los problemas. Fue la gota que derramó el vaso y cada quien usted emprendió el proyecto, obviamente, con los pelos de la burra en la mano administrativamente. Tenía la inquietud porque, tú sabes, yo arreglaba los compromisos y los arreglaba bien. Entonces, había otras personas que querían dirigir ahí, pero nunca llegaron a cotizar la banda como yo la cotizaba. Y de ahí se encumbra y viene el mismo mote de Arrolladora y empieza durante años y éxitos. Sí, entonces se hizo el primer disco de la banda y pues había un locutor en Mazatlán que se llamaba Don Antonio Nava, de la radio de la fiesta mexicana. Y terminamos un baile después del primer disco que hicimos, pues fue un boom, pegó el disco. Entonces decía, oye, arrolló la banda, arrolló la banda y arrolló. Cada baile que tocábamos ahí cerca, en la periferia, arrolló la banda y arrolló la banda. Y pues por eso optamos el nombre de la arrolladora Don de Limón. Y ya que estamos contigo, ¿no? O sea, a ti te tocó una etapa y compartir con personas emblemáticas que estuvieron en las voces, ¿no? Con Jorge Medina, con el Josi, con el Vincent, ¿no? Y tú ahorita, pues podríamos decirlo y no podemos menospreciar, pero eres el líder, eres la voz principal de la arrolladora. Ahora, fíjate que me han comentado mucho eso, ¿no? Me tocó estar con Josi y con Vincent. Entré como a los seis meses que se bajó Jorge. Fuiste el sucesor de Jorge, por así decirlo. Bueno, no el sucesor, el que quedó en el lugar de Jorge, ¿no? Por así decirlo, sí, quedé en ese lugar. Y la verdad es que, pues, bastante difícil, la verdad, el reto. No por el hecho de que siempre va a haber comparaciones, ¿no? Yo, la verdad que a la edad que tenía en ese momento, que eran 21 años, no, pues, o sea, no sé, no sé cómo le hice la verdad. Porque no sé, la verdad que los comentarios, las comparaciones, esto y lo otro, era para que me explotara la cabeza, compa. El estar viendo y comentarios, escuchando, opiniones, etc. Pero yo creo que Diosito me ayudó mucho porque le pedí bastante que me ayudara a ser capaz de tranquilizar mis emociones, mis sentimientos y de enfocarme en lo que quería hacer, ¿no? Han pasado cinco años desde que entré. Le estaba comentando a mis compañeros, parece que el tiempo se va de volada, compa. Me tocó aprenderlo mucho a mi compadre, José Cuenas, mi compadre, somos familia casi, somos familia de hecho, por ese motivo. A Vincent también aprendí muchísimo porque son personas que también han pasado su trayectoria y han aprendido y, pues, así es la cosa, ¿no? Estar aprendiendo, estar aprendiendo constantemente. Y, pues, ahorita estamos aquí, ¿no? Esto es un equipo. Yo les comenté a mis compañeros cuando entraron, creo que tienen un año los dos. Y, pues, yo les comenté, o sea, la verdad es que cuando yo entré era una esponjita. Todo lo que veía y escuchaba, trataba de aprenderlo. Y, pues, no sé en qué momento, de un día para otro, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Así está la situación. Este, hay que sacarlo adelante. Como si hubiera sido, compa, un examen final, pero del cual estudiaste inconscientemente, cuatro años, y ya en el examen final, inconscientemente, ya estás preparado, ¿me explico? Así fue, muy mágico. Ya no hay necesidad de estudiar, ya lo traigo. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? No inventes el primer evento en donde, pues, hay que cantar casi todas las canciones. Primero vocalmente, ¿cómo le vas a hacer? ¿Sí me explico? Y después, pues, todas las canciones, imagínate, toda la letra. Y inconscientemente pasó y...